Tendencias La Kaypiz es tendencia en redes sociales luego de triunfar en el Festival Tecate Emblema este domingo 14 de abril en la Ciudad de México. Y ahora seguirá complaciendo a sus fans mexicanos pues la banda Pop recién anunció la parada en el país de su Elevation World Tour. La banda liderada por Will I Am presentó las fechas en que estará brindando conciertos en México, donde comenzará en septiembre próximo con su show en Torreón para terminar en octubre en la ciudad de Guadalajara. Este fin de semana muchos creyeron que Fergie estaba de regreso con la agrupación. Algunos se decepcionaron al ver que no era la cantante y era la vocalista de J. Ray Soul. Ahora solo hay rumores de un posible regreso de la cantante a la banda. Cajas de mudanza, juguetes de sus pequeños hijos y cerrando el telón con sus cortinas en Barcelona, la colombiana le dijo finalmente adiós a su antigua vida. Y esto lo dijo con el video oficial de Acróstico, Una composición musical que había sido lanzada en lírica la semana pasada llegó a YouTube este fin de semana y ya cuenta con millones de reproducciones. El video se ha hecho tendencia en redes sociales ya que conmovió a sus fans al ver a sus dos pequeños acompañándola y no solo eso, sino cantando y tocando el piano. La colombiana compartió en sus redes sociales que sus pequeños tienen grandes dotes artísticos. La segunda parte de la película más esperada desde finales de los años 80 ya está en producción, Beetlejuice Doll. Anteriormente se había confirmado que Michael Keaton regresaría a interpretar a Beetlejuice junto con el tan esperado regreso de Winona Ryder y la no tan esperada sorpresa de la participación de Jenna Ortega. Pero las sorpresas no acaban ya que en el mundo de los muertos podremos ver a William Dafoe y a Monica Bellucci serán espeluznantes fantasmas. Hasta el momento es toda la información que se ha dado a conocer, pero seguro muchos están emocionados. Tendencias